¡Gracias! 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 Kemudian dicampur tiga bahan takde pasta gigi kunyit dan jeruk nipis Ok Ok, lo hacen que se es como esta Lo cameló ¿Qué es lo que usamos? ok, entonces esto es mejor que de la piel que hay de la piel que se puede hacer cada día, te va a ver la piel que se va a ver desde el día a día la piel que se va a se va a ser y se va a ser y se va a ser la piel que se va a ser ok, todo itu saja untuk hari ini terima kasih karena menonton semoga bermanfaat jumpa lagi di lain video have a nice day bye bye